¡Uuuuh! ¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Como veis hoy estoy sola, no me ha querido acompañar Silvia Sánchez porque está detrás de la cámara. ¡Hola! Y bueno, ¿qué vídeo os traigo hoy? Me habéis pedido muchísimo que haga slime, pero resulta que como hoy es San Valentín, pues se me ha ocurrido hacer slime dentro de un globo de corazón. Mirad, pone I love you y aquí unos pajaritos enamorados. Pues nada chicos, voy a intentarlo, voy a intentar porque yo no soy muy buena con el slime, voy a intentar hacer slime dentro de este globo de enamorados. ¿Lo intentamos? Venga, vamos allá. Mira, aquí tengo cola blanca, tengo un poco de colorante, bueno un poco no, bastante colorante, además súper bonito, mirad qué color tiene. Tengo detergente de este azul de Mercadona que tiene borax. Y bueno, y así como para decorar, tengo aquí unos calazoncitos y por supuesto el globo. Bueno, pues me voy a ayudar de un embudo para echar la cola. Vamos a ver si me sale... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué dura está la cola! ¡Vamos a abrirla! A ver, vamos a echar lo más importante, que es la cola. A ver... A ver si pasa... Ahí, aquí está la cola. Y ahora voy a echarle el colorante. Que es súper bonito este colorante, tiene purpurina y es morado. ¡Ay, no puedo abrirla! ¡No, espera! ¡Ay, no puedo abrirla! ¡Ay, qué duro! ¡Socorro! A ver, dame. Toma, ayúdame. A ver... Pero si yo no puedo, tú vas a poder. ¡Sí! ¡Ostras, Pedrín! ¡Qué fuerte está Silvia! ¡Gracias! ¡Nada! Voy a echar la purpurina. Silvia, ven a ayudarme, anda. Voy... ¡Anda, vente! ¿Quieres echar tu detergente? ¿O qué? ¡Hola! Tengo un huequecito aquí conmigo. Toma, echa detergente. Poco. ¿Poco? Bueno, en verdad tiene que ser mucho, pero es que si tú lo haces en un cachorro, pues tú lo vas removiendo poco a poco. ¿Sabes? Pero como ahora no... ¿Y ahora qué hay que hacer? A ver, déjame remover. ¡Uy! Ya la estoy manchando de aquí. Y yo... ¿Inflamos el globo? ¿O no? ¿O todavía no? ¡Ay, Silvia, que se está saliendo! ¡Silvia! Silvia, te vas a manchar la ropa. No, 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 ya no. ¡Cuidado! ¿Por qué no vas a por ruido de cocina? ¡Ay! ¡Anda! Vale. Tú vas removiendo mucho y hablando con los chicos. Vale, vale. Bueno, chicos, me parece que esto va a ser un fail total y absoluto. ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Dímelo de nuevo nombre! ¿Qué nuevo nombre? A los que ven tus vídeos. ¡Ah! Bueno, mis seguidores son los sonilovers. ¿Quieres que lo infle yo? Sí, mi asiento no se despega. Que no pasa nada. Bueno, deja, yo lo infle. No te vayas a intoxicar. Yo he vivido más que tú. Espérate. ¿Has vivido menos? ¿Has echado más detergente que cola? No, hay más cola que detergente. Vale, espérate que lo voy a ver un poco. ¿Cómo vas a ver? Si ahí no se ve nada. Bueno, tú infla. Que salga lo que sea. ¿Has echado los corazones? ¿Eh? ¿Los corazones? ¡Ah! ¡Lo he echado! Ahora, que quito el aire. ¡Espera que me quito el aire! ¡Ay, que está doliendo pintura! ¡Pues déjalo de leche! ¡No lo he echado de leche! ¡No después los ponemos! ¡Ah, vale, vale! Esto sabe muy mal. Silvia, estoy en un poco rollo de cocina, hija. Yo puedo. Yo quiero. Que no, que te van a intoxicar. Que no. Que yo he vivido más que tú. Tú has vivido menos. Silvia, que salta la pintura. ¿Has visto? Si no hay un adulto delante. Esto hay que hacerlo con un adulto, siempre. Venga, ya está, ya está. ¡Ay, qué asco te ves la boca! No me invitéis, por favor. Ay, Silvia, estoy que me parto de risa, de verdad. Es que estoy llena... Silvia, ¿quieres tener más rollo de cocina, por favor? ¡No me seas cacaña, es miserable! Yo lo que quería es que viniera para traerte las cositas, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí, regalo. En plan... Déjame. ¿Ves? Que ahí se ve como un poco... Sí. Déjame. Esto no se mezcla. Que te dejes. Tú verás el vestido tan bonito como te lo vas a poner. Déjame... Quita. Ahora hay que remover. Así. Así. Hasta que se se... ¿Ves? Se ha despegado. ¿Sí? Sí. ¿No lo ves? ¡Se ha despegado! ¿Ves? ¿Qué haría yo sin ti, Silvia? Bueno, a ver. Voy a intentar hacerlo. Venga. ¿Ves, mami? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Yo puedo, yo puedo! Yo puedo, ole, yo puedo. Pero bueno, he podido. Mira, a ver si me escuchan. La verdad, Silvia, es que este globo tiene poca forma de corazón. Más bien parece un gancho. Bueno, da igual. Mira, I love you. I love you. Pero, ¿a qué forma de corazón no tiene? No. Bueno, venga, córtalo. Yo me voy... ¿Lo corto? Para que yo no me manche. ¿Y por qué lo cortas tú? ¿Tú quieres que me manche, no? No, yo no quiero que te manche. Bueno, a ver. Yo tampoco me quiero manchar. Venga, corta. Para el tío arriba, ¿eh? Sí. Ay, socorro, socorro. Ay, socorro. Ay, ay. Ay, ay, ay. Pintura. 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 Ay. A ver. Corro. Lo voy a poner para abajo. Ay, hombre. Hay más pintura que nadie. Ostras, te han salido por una vez en tu canal. ¿Eso salí, Silvia? Shh. ¿Eso salí? Ahora lo remoé. Espérate. ¿Eso salí? Bueno, yo no puedo. ¿Eso salí? Ay, que me salgo yo, pero de pantalla. A ver, dame. ¡No me toques! Dame. ¿Y quién coge el rollo de cocina? ¿Ves? Ha salido. Que le he echado demasiada pintura, ¿no? Bueno, pero eso le importa. Eso no es lo que estropea el extraño. Ah, vale. Voy a coger un barrocho de cocina. ¿Y qué hacemos? ¿Lo ponemos en la mesa? Ha salido. Solo es que hay demasiada pintura, mira. Bueno. Espíritu. Espíritu. Ah, ya vengo. Voy a por otra cosa. Mirad. Mi hermano, ¿vale? Toma. Ponlo. Aquí. Ahí. Ahí. Vale. Ya vuelvo. Echa el culillo para allá. Toma. Límpiate las manos. La que estamos liando. Pues sí. Y encima con los chicos, así que tenéis que ir a lo largo. No. Por los chicos ya no normalicéis. ¡Pon los Soni Lovers! ¡Uuu! Soni Lovers, Silvia, que te vas a manchar el vestido. ¡Qué nombre! Hoy. Por diez. Mira. Yo aquí en plan madre. Y ahora, ahora, ahora. Toma, ahora limpiate las manos. ¡No! Ahora hay que llenar los corazones. Vale, pero limpiate las manos. Yo le echo los corazones. Venga. ¡Uuu! Corazones del amor. ¡Uuu! Y la amistad. Y la amistad. Porque hoy es San Valentín. El día del amor y la amistad. ¡Uuu! Ahora echalo en el slime, no fuera. Ahí, dentro del slime. A ver, a ver. Oye, pues no ha quedado tan mal. ¿A que no? ¿A que está bien? ¿Está bien? Si no fuera, ¿por qué te tengo un poco? Por el corazón. La purpurena. Corazones, que me he pasado. Yo quería que saliese muy bonito, muy bonito. Y ha salido muy bonito, muy bonito, pero... Es verdad. Venga, vamos a hacer los fotocaneles. La... Una, dos y... ¡Vamos! Bueno, chicos. ¿Qué os ha parecido? Un poco churro, ¿no? No, pero nos ha salido. Nos ha salido, sí. Nos ha salido. Nos ha salido. ¡Foto! Nos ha salido. Pues nada, chicos. Que paséis un feliz día de San Valentín. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dale a like. Si todavía no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribiros. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Y nos vemos en el próximo vídeo.